La familia ha gustado este año, así que estoy feliz. ¿Qué bien está? Cuéntanos de tu voz y de esta noche. Ah, ¿dónde está? Vente. ¿Dónde está? Salim. Salim es la creadora. Salim es la creadora. Erika Vega me conquistó, me consintió con mi faja. Salim me vistió toda buena. Aquí está. Y me encanta porque me vistió de la moda de hoy. No, de uno de los estilos que les encanta a las nuevas generaciones. Como que soy chavarruca. Oye, Nurka, yo creo que de las celebridades más esperadas esta noche, Nurka, ¿cómo te sientes del cariño de los tiktokers y de los mamá news también? Me encantan los bebenews, cómo se emocionaron de que fuera yo elegida para hacer los promocionales. Se divierte muchísimo. Se divirtió también muchísimo la producción. Y nada, yo me divertí con ellos. Me enorgullece, me compromete también. Pero me dio mucha, mucha risa cómo reaccionaron mis hijos. Ellos estaban fascinados. Oye, Ramina, ¿qué sientes de ver a tu mamá como toda una influencer también? Pues, ¿sabes qué? Como que de repente nosotros como sus hijos, que la vemos la verdad más como mamá que como Nurka Marcos, sí fue un shock, o sea, creo que en algún punto todos dijimos como guau, o sea, nuestra mamá sí es un ícono en este país y está cañón que literal liderió este momento, ¿no? Este show. Ella fue la que convocó y tiktok la quiso a ella y qué bonito. Gracias también a tiktok porque hoy va a ser la primera vez que ella y yo presentemos un premio juntas. ¿Qué sueño para ti, Nurka? Sí, se me está cumpliendo de que juntas, y aparte ella no lo sabe, pero estoy bien nerviosa de que estoy presentando el premio con ella. No, nos va a salir bien. Sí, todo bien porque somos naturales, pero igual me da nervio. A mí también, a mí también. Pues yo creo que pronto, yo creo que pronto, no hemos querido decir nada, pero yo creo que pronto. Pero yo les puedo decir que mi próximo sencillo sale el 14 de febrero, por favor, para todos los que no tengamos a alguien, esta canción es para nosotros, para los que estamos solos en el 14 de febrero. A mí también, entonces. ¿Tienes un cuerpecillo en esta reality, si es que se hace? Sí, yo me la veo desnuda en mi casa, entonces creo que probablemente sí sería yo. Yo te quería bañar, ¿no? ¿Mande? Yo te quería bañar o algo así. Ella me va a bañar hasta que tenga 40 años me va a seguir bañando. Y aparte está padrísimo porque es algo inconsciente, yo duermo desnuda y él anda siempre encuerado en la casa. Esta es pudorosa. No es cierto. Kiko anda en calzones. Era pudorosa, pero ya no. Kiko también anda en calzones, entonces va a ser un reality muy cagado. Yo ando en pezoneras. Eh, empezamos. La línea de pezoneras de New York, que ya salió a su baño. Sí, vamos a hacer una línea de la marca Marcos. Que sea algo por interior comestible. ¡Ay, sí! Qué buena idea. Idea millonaria. Que voy a tomar en cuenta porque todo el mundo hace cachondas. Ahora que sean comestibles, ¿verdad? Voy a buscar un buen chef. Sí, claro. Oye, Emilio. Para los que les gusten los chiles, el picante, que me haga una tanguita de chile. ¡Ay, no! Oye, ¿y qué pasó finalmente con Marifer y Urca? Con Marifer Centeno. ¿En qué quedó todo? Ah, no, ya se relajó. ¿No vieron que ya está tranquila en su programita relajada? ¡Qué bueno! La gente tomó mal las prácticas que hiciste hacia el cuerpo de Pati Navidad. Ah, pues no la gente. Alguna gente. Pues yo te respondo a eso y a esa gente, como lo respondí en mi Instagram, en mis historias. Entonces, fue una reacción normal. Porque yo la conozco a ella bellísima. Entonces, yo dije, ay, ¿qué le pasó? ¿Por qué se abandonó? Vuelvo a repetir lo mismo. Siempre la había yo ubicado como una mujer muy bella que se cuidaba de pía para su imagen. Entonces, mi reacción fue normal. Pero, ¿por qué no valoran que repetí muchas veces en mi comentario que ella era bellísima? ¿Por qué no valoran eso? Partía de culeros. Nada más están viendo la parte negativa. Es de ahí abajo. Hola. Acuérdate que esto estuvo con Maribel. Antes estuve con ella. No, pero... Estuvimos bien. Estuvimos juntos. Ellos no tienen la culpa. Ella fue la que se puso loca. Me quiso superar. ¡Ah! ¡Eso no va a pasar! Gracias, Emilio. Emilio, por último, ¿qué onda con tu playera? ¿Qué pido, no? Muy buena colección. Mi mamá me la regaló. Se la compré en mamá hace tiempo. Entonces, tenía que utilizarla hoy. ¿Qué viene de música nueva, Emilio? Viene música nueva, vienen muchas cosas. Voy a estar de viaje un buen de rato y ojalá Dios me dé la oportunidad de que lleguemos lejos en la música. Una foto a los tres. Claro, por supuesto. Una foto a los tres. De este lado, por favor.